bueno empezamos este miércoles que parece lunes con la bixbox así que dentro cabecera hola hola bienvenidos a cada un día más bueno aquí vengo yo con mi diadema que se la he robado abril por cierto es suya es suya realmente pero he dicho bueno como estamos aquí festivos y estamos aquí ya pre navideños voy a quitar la diadema para hacer un poco el tonto aquí que eso se trata bueno vamos a abrir primero el calendario de ambiente día 9 hoy toca esto de es un a pencil que es diego de la palma en el tono 01 que es un negro vale y hoy tiene una pintada yo es que ya llevo la rayita hecha pero lo voy a probar que yo decía cuando lo abrí que no sabía quién es diego de la palma así que sin saber quién es bueno es bastante negrito pero que ya llevaba hecha la línea pero no importa pues nada lápiz negro de ojos siempre viene bien nunca sobran y la verdad es que está bien bueno como os decía hoy vamos a abrir la bixbox que la tengo aquí recién llegada recién llegada mirad sólo le he abierto no lo vais a creer he encontrado las tijeras ahora sólo falta que las deje siempre el mismo sitio para no perderlas más porque ya sabéis que nunca las encuentro bueno voy a abrir la caja que este mes no es una caja sino que es un pesa es un neceser verde y aquí trae una cosa extra muy bien bueno vamos a ver vamos a empezar por el papelito vale yo ahora no sé cuándo se me termina la suscripción yo creo que cuando se acabe la suscripción ya voy a pasar porque este año 2021 yo creo que voy a hacer muchísimos cambios y uno de ellos a lo mejor van a ser ya cortar las suscripciones porque tengo muchísimas cosas y ya no se puede más vale a ver pone countdown to midnight que es quiere decir la cuenta atrás de la medianoche y nos traen oye pues vienen cosas un poquito a ver no sé no sé no sé no sé no digo nada bueno lo primero que que nos va a venir muy bien yo creo a todos es esto de aquí que es lo que venía suelto porque no cabe en el neceser que se llama eucerin pomada reparadora de aquafor está valorada en 7 con 50 euros y pone su fres de piel seca o dañada aquafor repara calma y protege tu piel y rápidamente y sin riesgos su fórmula única base de vaselina crea una barrera de la que protege la piel acelera la regeneración y el pantenol ibis a volón calman la zona a tratar sabía este es el producto número uno en eeuu recomendado por dermatólogos pues no lo sabía y cómo aplicar en el cuerpo o rostro con la frecuencia que necesites y es ideal para llevarlo a todas partes contigo vale viene con en este formato de que está sellado que viene viene en este formatito así de buenos como si fueran unas muestrecías de 10 mililitros cada una y hay dos vale bueno bueno no sé ni si ni no ni blanco ni negro nos va a venir bien porque si se sonrita la cara por la mascarilla yo os digo una cosa pero ayer tuve que ir a un sitio y entonces estuve más rato con la mascarilla y tengo aquí como unas pupas dentro del labio por aquí dentro aquí luz que felita y no sabía si pintarme los labios o no me he puesto un poquito de él como un brillo de estos que tengo porque no quería ponerme más cosas porque no bueno vamos a seguir con la bolsita ahora la vamos a abrir como veis es de terciopelo me gustó mucho más la del año pasado el color vale está pues tampoco está mal pero bueno no está venga vamos a abrir la la costa lo primero que voy a sacar este de aquí mirad lo voy a usar porque es que lo tengo aquí es una mini talla es de la se llama lice guatier bruma fijadora de té blanco pone que el formato normal está valorado en 22 euros este trae 13 mililitros es bastante pequeño y si estás harta de manchar todas las dos mascarillas con la base de maquillaje a ver si le pone la matifica bien con polvo y le echas spray no pasa eso pero bueno si sólo os ponéis la base de maquillaje evidentemente la vais a manchar hemos incluido en tu virus box esta bruma fijadora que mantiene tu maquillaje intacto todo el día gracias a su fórmula de té blanco y quitosano que es quitosano nuestro de agresiones externas te encantará la sensación que deja y vamos a ver hay que pulverizar a 30 centímetros y utilizar también sin maquillaje para calmar la piel así que si no usas maquillaje también me gusta el bote que es como escupa esto ya sabéis a ver vamos a darle 2 como les cuesta un poco fuerte pero huele súper bien me gusta hombre lo veo lo veo bien para por ejemplo llevarlo en el bolso en modo pues para que te a 30 centímetros con esto te tienes que disparar a 50 metros porque que pega un que tela bueno vale tengo que decir que sí que huele bien que está bien el formato para llevar en el bolso está bien pero bueno no sé no sé no sé no sé seguimos con lo que viene ahora nos trae una ampollita esto es una ampollita sí una ampollita de aquí vale de la marca esto es de la piel ampolla reserva es un extra pone que valen 39 euros bueno la cajita vale porque no sólo será una ampolla hay una cajita que trae varias y pone un frasco concentrado lleno de todos los beneficios que necesita tu dermis gracias a su fórmula de dm ácido láctico y colágeno marino previene la pérdida de firmeza de la piel y protege los radicales libres a la vez que ayuda a la dermis a eliminar toxinas sobre el rostro limpio y seco aplicar a toquecitos con la yema de tus dedos hasta su completa absorción luego sigue con tu rutina habitual y puedes utilizarlo mañana y noche vale si puede estar bien vale lo que vale treinta y pico de euros es esto de aquí hay 36 30 con 90 lo que pasa que yo creo que con una ampollita realmente si es un producto que a la larga nos hace un poco de nos tensa la piel también me vendría muy bien porque aquí la gravedad no perdona para una ampollita yo creo que es poquito vale yo creo que habría que probar unas tres o cuatro para saber si realmente es te reafirma la piel vale pero bueno vale aceptamos pupo como animal de compañía lo siguiente que viene es este de aquí este ahora habían puesto porque yo lo tengo por ahí porque el otro día lo encontré y dije esto que es esto ya lo habían puesto repetido es una laca otra fina a no pero esto es laca y lo otro creo que era pues creo que también era laca pero yo no uso la acá los que no usa la acá ahora a esta altura de la vida bueno bueno si se me hago un recogido así con un sabéis bueno puedo usar la acá pero no como forma habitual a ver la vamos a probar si algo que queremos de una laca es que fije nuestro peinado todo el día sin dejarlo acartonado eso es exactamente lo que promete la laca persi y en rit que tienes en tus manos además huele deliciosa resistente a la humedad y olvídate del encrespamiento pulverizar a unos 10 centímetros a ver tiene un pitorro muy curioso como veis vamos a probarlo también huele como así que es verdad que huele bien que no huele como las lacas normales no deja mancha parece pero no sé yo no soy muy fan de las lacas también os lo digo ya hace mucho tiempo que no uso la acá y no me voy a poner ahora a usar la acá porque no siguiente esto tiene buena pinta pone gelatina micelar limpiadora tamaño venta vale 9 euros y trae 100 mililitros digo si lo he visto con ingredientes antioxidantes este gel micelar elimina suavemente las impurezas y el maquillaje de tu rostro ojos labios y su deliciosa textura fundente y ultra suave deja la piel fresca e hidratada y calmada nos encanta porque su formulación es 100% natural aplica sobre tu rostro seco seco para eliminar el maquillaje y limpia tu piel en profundidad luego aclara con abundante agua si quieres puedes utilizar un algodón para ayudarte vale pone que tiene de la marca cadales pues nada un gel micelar limpiador vale esto siempre también va bien porque bueno nos deja la piel si nos deja la piel limpia pues ya me queda que me queda ya ya me queda solo esto que viene aquí en un plastiquito dos coleteros a que yo pensaba que me iban a tocar a ver a nuestros coleteros no es uno es que aquí venían dos es un coletero vale para recogernos que yo de estos también tengo bastantes y es muy suavecito vale ahí ya me echo un moño vuelve a tu infancia con este coletero de terciopelo de bits box accesorios el accesorio de moda ya está aquí para quedarse nos encanta decorar nuestros peinados con él y es perfecto para coletas moños trenzas etcétera puedes utilizarlo también como pulsera un poco grande pero vale también lo puedes utilizar como pulsera bueno no está mal no está mal es como de terciopelillo y vale 2,99 bueno a ver qué tenemos que decir hoy de esta caja de esta caja bolsa bueno tengo que decir que vale él lo que es el neceser está bien no es el color que más me gusta pero es un color navideño a que le guste el verde perfecto el coletero pues bueno no está mal porque siempre se utilizan lo que más me ha gustado tengo que decir que ha sido el gel micelar y el spray aunque venga en formato pequeño también me ha gustado porque deja la piel fresquita aunque te escupa sin plan bestia pero deja la piel fresquita esto pues me parece un poco pequeño pero bueno también está bien la laca no esto tampoco porque creo que con una ampolla no hacemos nada y la laca pues es que yo laca como no gasto pues no vale y ya está así que valoración de la cajita de este mes voy a pensar voy a pensar voy a poner un 6 porque es la de navidad pero que también le podía poner un 5 y me quedo tan ancha vale bueno pues ya está esa es mi valoración de este mes pues un 5 porque a ver ya os digo ya os he dado todas las explicaciones correspondientes no tengo que dar más luego también aquí nos pone que si nos queremos suscribir a la bisbox por menos dinero tenemos la suscripción de tres meses al 25% de descuento la de seis meses a un 30% y la de sólo se puede modificar si es o estás en el último mes de suscripción luego los pedidos que hagáis a la tienda de bisbox tienen que ser antes del 21 de diciembre y para reyes antes del 29 de diciembre vale bueno pues ya está esto es lo que hay hoy en esta cajita ni si ni no me deja tibia la verdad porque no han puesto nada ni un pintalabio rojo ni una purpurina ni un yo que sé a ver qué es la cajita de navidad que me parecen demasiadas cosas de tratamiento y nada con un toque así festivo de aparte de haber ojo aparte de neceser que es muy festivo muy navideño de color verde de navidad sí pero no sé un pintalabio rojo un yo que sé una purpurina un yo que sé bueno es igual la cuestión es sí como me dice alguna la cuestión es quejarse no no yo nunca me quejo yo os doy mi opinión sinceramente yo no estoy aquí para quejarme yo si una cosa es más cara y luego más barata me quejo si una cosa es más barata y luego más cara me quejo no me quejo simplemente os lo digo pues nada más que os mando un millón de besos como siempre ya sabéis que me podéis dar un like os puedes suscribir la cajita sigue ahí esperando para llegar a los 10.000 al final del vídeo la carita que salgo con abril y nos vemos mañana que ya es jueves así que chao bolsita de navidad flojilla flojilla flojilla